Hola amigos de Claro Sport, soy Yanis Estrada, deportista y practicante del downhill y el enduro, modalidades nuevas del ciclomontañismo. Les voy a contar un poco acerca de mi historia. Yo arranqué en el tema general de la bicicleta haciendo bicicross a los 13 años, duré aproximadamente tres años en este deporte, debido a que no habían mujeres en ese momento, si no habían dos niñas, tres niñas más, pero mucho más pequeñas que yo, tenía que competir entonces contra los hombres. Pues era chévere, un buen desafío, pero llega un punto en que el nivel de exigencia es bastante y así mismo vienen los accidentes, entonces ya empecé a tener demasiados accidentes seguidos. Conocí el ciclomontañismo, mi papá nos compró bicicleta de montaña, mi hermano y a mí, y arrancábamos a hacer paseos de amigos y así fue que fui conociendo poco a poco el tema del ciclomontañismo. Después de esto, quería ya meterme un poco más a fondo, o sea, entrenar, competir, porque venía acostumbrada, debido al bicicross, como a ser un poco más disciplinada y tener que entrenar con una motivación. Entonces, estuve averiguando acerca del ciclomontañismo y las competencias. En ese momento solamente existía, del ciclismo de montaña, el cross-country, entonces arranqué corriendo eso, una válida que hubo, una válida nacional que hubo en el Neusa. Me dieron como potencial, me dijeron que por qué no practicaba eso, me explicaron de qué se trataba, comenzamos a ir a entrenar ese deporte y se organizó una copa nacional, que fue la Pepsi Reebok. Fueron cuatro válidas, arrancó en Chía, en el Valle, Caldas, Antioquia y después fuimos a Atena, en Tenjo, perdón, la final en Tenjo. Ahí gané la copa, me cogí un equipo de Cali, en Bogotá no había muchos equipos todavía, había un equipo muy organizado de Cali, que era Karen's Pizza, patrocinado con Bicicletas Giant. Para este año, entonces, tenemos programado terminar este curso que ya inició. La idea es mensualmente ir programando cursos, de pronto el próximo será para niñas, pero le incluiremos la parte de niños o cursos mixtos, pero la idea es seguir con la escuela para que vaya cogiendo como una trayectoria y así mismo la gente vaya progresando, los que ya han arrancado con nosotros. Continuar con la Capital Cup, que es la Copa Bogotana de Downhill Enduro en este 2015. Vale la pena venir a aprender, venir a afrontar estos desafíos y pues que se den cuenta que esto no solamente es para hombres, cero feminismo, no voy por nada de ese tema, pero sí me gusta mucho ver el progreso de cada una de ellas en este tema. Gracias Claro Sport por acordarte que las mujeres también practicamos estos deportes extremos como el downhill, el enduro y el ciclomontañismo.